Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf. La 90, señores, la 90 nada menos, nos han aguantado ustedes 90 y 60 aproximadamente ya por YouTube o 50 y tantos. Y bueno, esto evidentemente es Coaching Golf Radio y Televisión y también estamos grabando para Radio TV, Radio Televisión Golf. Y me acompañan tres personas, hoy los que nos están viendo ya lo pueden observar, pero los que están en la radio los voy a presentar. Voy a presentar al nuevo, y además es nuevo porque es la primera vez que viene, Juan Carlos Sevillano de Polo Swing, una prestigiosa y muy reconocida marca de ropa de golf en España. ¿Qué tal estás, Juan Carlos? Muy buenas, ¿qué tal, Mariano? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí luchando, ¿no? Luchando por la patria del rey, que es lo que se lleva en esta época. Sí, peleando mucho, que es lo que toca, efectivamente. Bueno, y las otras dos personas, los habituales de este programa, los sultanes del Swing, los reyes del golf, los canarios de oro. ¿Qué tal estáis, me toca Octavio? ¿Qué tal estáis, Octavio y Chicho? Pues fantásticamente bien. Seguimos en Canarias, no me canso de decirlo. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Espero que salga vivo de aquí. Y nada, sigo diciéndolo, envánate de camisa. Vénganse para Canarias, Juan Carlos. ¡Guau! ¡Veintidós graditos! Otra vez nos lo habéis sacado. Yo antes en privado he dicho una barbaridad a Chicho por recordarme esa temperatura. A ti ahora en público no te lo digo, pero luego ya cortaremos, tú no te preocupes. Chicho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que nos vean, desde luego que sí. Un placer otra vez estar aquí en tu programa número 90. Darle la bienvenida a Javier, a Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. Y que ya tuve la oportunidad de entrevistarlo para Capital Radio y creo que también Canary Radio hará un año o dos años, más o menos. Bueno, cuando ya lo vi aparecer, contacté con él a través de Facebook, me acuerdo perfectamente. Y bueno, sacamos un poquito el tema. Estuvimos hablando de la marca. Genial. Estuve en su tienda. La pena es que, no sé, es que yo creo que me equivoqué en 10 de fiestas, activos, navidades y demás que estuve por allí. Ya estaba cerrada, pero bueno, la verdad que es genial y fantástico. Un placer conocerte y tenerte aquí. Sí, la verdad es que sí. Gracias por haber venido. Y ya nos contarás cuál es el proyecto Polo Swing, qué golfistas están ya disfrutando, no solo amateur, sino profesionales y lo que tú quieras a lo largo del programa. Pero bueno, lo primero que tenemos que contar, evidentemente, es que John Ram va y gana otra vez. Pues sí, yo creo que el golf español está de moda. Ha sido un año fantástico, con nueve victorias y que no se repetía desde 1986. Nueve victorias también, ¿vale? Fantástico, la verdad, fue una final muy bonita ayer porque no... Fíjate que John Ram hizo menos cinco, pero supo aguantar y no tener fallos. Fue lo que pasó con los anteriores. En este caso hablamos de Justin Rose, que llevaba un tarjetón que estaba fenomenal, que ya en el hoyo siete ya iba como una moto con su cuarto verde, pero después cometió tres errores, sobre todo en ese hoyo catorce que mandó la bola al agua. Y a partir de ahí, buen declive. Y John Ram, pues genial, porque hizo ese verde en el dieciséis, supo aguantar el diecisiete y el dieciocho. Genial. Y me gustó mucho, muchísimo el papel, como no, de Dylan Fritelli. Surafricano, estaba jugando genial, pero también, ojo, picó en el hoyo doce y también en ese hoyo diecisiete que falló. La verdad, lamentable que lo que falló fue un pata muy corto, muy pequeño, y al final terminó siendo el boqui, ¿no? Oye, ese jugador que tanto... Es el boqui del año, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Ese jugador que tanto te gusta y que tienes una pasión especial, yo creo que hay casi algo sexual con él, que ha sido el japonés. Pues mira, la verdad, ahora fíjate que viendo el ranking mundial, después de la victoria de John Ram ayer en Dubái, ha pasado a cuarto lugar, relegando de ese puesto a Hideki Matsuyama. Y ahora mismo, pues los tres primeros del mundo, está Dustin Johnson, Jordan Speed y, cómo no, Justin Thomas. Jugador revelación PGA este año, ha sido brutal lo que ha hecho este chaval. Y ahí está en cuarto lugar, y el primero europeo y, cómo no, español, John Ram. Sergio García ha bajado a ese puesto décimo primero. Y muy bien, la verdad es que muy bien, yo digo, un año fantástico, un año de gloria para el golfe español. Y Rafa Cabrera veinte. Y Rafa Cabrera se ha quedado en el puesto veintiuno ayer y está en el puesto veinte a nivel mundial, ¿vale? También hay que decir y destacar que la semana pasada lograron la tarjeta europea, cómo no. Ah, es verdad, claro. Y Carlos Pigen. No, Carlos Pigen, Scott Fernández, Gonzalo Fernández Castaño y después también este chaval que lo tengo por aquí ahora. Pepan. Pepan. Te están ayudando, gracias. Pepan, es verdad, muchas gracias. Y la verdad, genial, fantástico. Creo que no nos podemos quejar, hay que estar ahí, hay que pelearlo. De la manera que entró John Ram el primer día, no tuvo una tarjeta que dijéramos, oye, puede estar arriba, puede ganar. Porque la verdad es que le costó coger un poco el ritmo, pero a partir del segundo, del tercer día, se puso las pilas y dijo, cuidado, que aquí está el de barrica, ¿no? Nunca mejor dicho. Oye, ¿hay algún jugador de esos que sea jugador Polo Swing, Juan Carlos? ¿De esos te refieres a John Rani? Claro, no, quiero decir a Pepa inglés o a... No, no. Tenemos alguno ahora de cara al año que viene que va a estar, pero en el Challenge. Bueno, oye. En el Tour todavía no. Estar en el Challenge también es muy importante. ¿Qué jugadores están? Ya te contaré, que estamos ahora con las negociaciones para... Ah, bueno, vale, vale, vale. Efectivamente, que estamos a final de año y hay que cerrar. Vale, vale. Estamos ahí con chicas y chicos. Sí, yo te veo en la página de Facebook, en Twitter. Alguna chica ya confirmada, como Nuria Iturrios, Silvia Bañón, estamos con otra muy buena que probablemente también. Y luego, chicos, estamos definiendo los que van a estar en el Team 2018. Bueno, una inversión fuerte, está claro. Estar en el Challenge ya es muy, muy fuerte. Vamos a ver qué tal. Octavio, cuéntanos algo, que estás ahí muy callado sorprendentemente y si no, no te puedo quitar la palabra, tío. No, hablando de lo mismo, John Rahn, fantástico, 10 millones casi de ganancias este año. Ha sentado un poquito la polémica con esto del Rookie del Año, con una serie de jugadores ingleses que retuitearon y tuitearon que no se merecía el primer puesto del ranking de Rookie. Y habían escogido un inglés como, saltándose precisamente al que acabamos de decir, que quedaba segundo. Y nada, quedó como una mera anécdota en Twitter, pasó un poquito de desapercibido, pero sí da un poquito de rabia. Y nada, hacen mención también a que todo lo bueno sale de arriba del norte, haciendo mención a La Saba, John Rahn y Sabriano. Oye, de todas maneras, vosotros estáis en el norte de Las Palmas, ¿no? Vale, ¿no? Estamos mucho más repartidos. Y la verdad es que le hicieron una entrevista el tercer día a John Rahn, bastante interesante, donde comentó, el periodista muy hábil, le hizo una pregunta que ya lo habíamos comentado en programas anteriores, sobre si tenían en su cabeza, ¿te acuerdas que estábamos comentando que quedaba cansado o no quedaba cansado? Sí, sí. Fíjate lo cansado que estaba, ¿eh? Le hizo esa pregunta y que si entraban, no se la enfocó así, pero sí se la enfocó desde el punto de vista deportivo, y le dijo que si rondaba en su cabeza el jugar este torneo, y que bueno, que después de ganar el Open de Irlanda lo vio bastante claro, y que ya lo tenía en su cabeza como el colofón final al circuito europeo y a todos los torneos que había jugado a lo largo del año. Y mira tú por dónde, menudo colofón. La última vez que ganó ese torneo, el último, si mal no recuerdo, fue Álvaro Quirós. Ojito, pero lo que siempre decimos, y perdóname que tienes toda la razón, Chicho, no tenemos Open de España, que es un tema curioso, de los 20 primeros, 3 son españoles, somos el país después de Estados Unidos e Inglaterra que más tiene colocados en esa clasificación, y desde el 2010, aquí 2017, han bajado 65.000 el número de federados, y ahora tenemos 270.000, no, menos, 260.000 aproximadamente, 65.000 menos, leía hoy. Curioso, o sea, por supuesto en la televisión, nada más en medios como este, de frikis, del golf como nosotros, que evidentemente tienen casi medio millón de personas al mes que nos ven, pero la televisión española, las televisiones principales, en algunos casos ni mencionan la victoria de John Rand, y mucho menos dan una información sobre el tema, y prácticamente en periódicos y demás, tampoco. Curioso, ¿no? Y estamos en una posición extraordinaria, ¿no? Quizá es el deporte individual, sin duda, en el cual estamos en mejores posiciones, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es una labor, perdona, y yo creo que eso es una labor a nivel federativo bastante importante que no se está haciendo. Ahora el día 3 de diciembre hay precisamente un coloquio, una charla-coloquio organizada por la Federación de Madrid y demás, que es porque los medios generalistas no le dan un hito de bombo a un deporte como es, a muchos deportes que tienen muchísimo menos federados y demás. Y vamos a ver qué tal, hay mucha gente invitada y ponentes importantes, y a ver qué se saca de ahí. ¿Qué le pasa al golf, a español? Lo triste de todo esto, perdona, porque esto sí me pone de mala leche, lo triste de todo esto es que la Federación Territorial de Madrid, esto lo debería hacer la nacional. Sí, bueno, imagino que sí. No sé si ayudarán algo, creo que no, que es la de Madrid la que lo organiza, se va a hacer en la cafetería del Bernabéu, una zona llena de Bernabéu, y va gente, hay muchos invitados y demás, y bueno, ahí estaremos a ver qué se cuenta. Me parece genial. Sí, sí, sí. Una buena iniciativa. Totalmente de acuerdo, y además recordemos lo que ha pasado en Italia, sobre todo estos dos, tres últimos años, que ha habido mucho capital externo por parte de privadas, y donde, bueno, ahí han obtenido ellos su Rider Cup, se ve el Open de Italia, se ve el campo lleno de gente. Hay gente y pagando por ello. Tienen la Rider ahora, la siguiente Rider después de París. Y eso se nota, se nota el capital. Pero aquí hemos perdido el Open de España, nueve victorias, bueno, son muchas cosas, muchos detalles, pero es verdad que falta tal vez ese capital externo. Déjame que te... Italia para mí es el claro ejemplo de lo que han hecho. Y los chavales que vienen, que vienen empujando fuerte, porque, mirad, los que se han metido en el Tour, muchos en el Challenge, hay una cantera espectacular de golf. Sí, sí. Y esto hay que darle un poquito más de bombo, está claro. Déjame que haga una pequeña... Sí, sí, dime, dime, Juan Carlos. No, digo que parece que el golf es el enemigo público número uno, a veces, de todos, ¿no? Sí, es... Es curioso porque comentarles, señores, que en Tomando el Aperitivo con viene esta semana Pepe Domingo Castaño y Jorge Armenteros, porque ellos mismos dicen que en tiempo de juego de la Copa no hay manera de hablar de golf, aunque lo intentan. Entonces se vienen a hablar con nosotros, a tomar el aperitivo y a jugar previamente al golf. Entonces, esta semana lo van a tener. Algo hacen últimamente. Lo intentan. La verdad que yo los escucho y por la noche, con Juanma Castaño y demás, alguna cuñita va metiendo porque es de los pocos que lo hacen. Es de los pocos. Por Pepe Domingo porque es un gran aficionado y por Pepe, o sea, y por Armenteros, que es un crack, buen amigo y... Muy buena persona, es un tío encantador, ¿eh? Sí. Oye, y van a jugar... Al principio vamos a ir a jugar al golf. Pepe ha dicho que no se levantaba pronto, así que vamos a jugar a las 12 y vamos a jugar nueve hoyos nada más. En Cabanillas, gol. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Por cierto, jugué la semana pasada en los nueve primeros hoyos con otro amigo que vino a tomar el aperitivo y perdí 20 bolas. Yo no recuerdo haber jugado tan mal nunca y eso que tengo Handicap 7. Qué desastre el otro día. Pero lo gracioso es que mi amigo perdió 22, con lo cual dejamos ahí un lujo de bolas para los que venían detrás y que pudieran resolver el tema del año con las bolas que les hemos regalado. Hombre, eso es bueno porque yo recuerdo, no sé, en Península, porque he dado clase en Península, pero cuando aquí los novatos empezaban a salir al campo, digo novato, de primera a segunda salida, y preguntaba, ¿qué tal jugaste? Dice, no, perdí 5 bolas. Pero para perder bolas hay que ir al salobre, al salobre norte. Pero para perder bolas, ¿verdad, Octavio? Al salobre norte, en el sur de Gran Canaria. Oye, hablemos del salobre norte en el sur, hablemos de qué le pasa al golfe español, hablemos de qué tenemos para la semana que viene, que ya está cayendo la temporada, pero justo después de tres minutitos, Octavio, no te enfades conmigo, tres minutitos, tres minutitos. Volvemos ya mismo, ya mismo, chao, 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 volvemos, pero, pero, pero ya mismo, ya mismo, ya mismo... 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar? Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es, así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Aquí de nuevo, de vuelta, hemos oído los maravillosos y magníficos consejos, que agradecemos un montón los que estamos comiendo de ello. Muchísimas gracias. También recordarles una cosa, tenemos un nuevo programa, Camino a la Raider, que se hace desde el magnífico restaurante José Luis del Estudiante, dos sitios estupendos, que espero que poquito a poco vayan acostumbrándose a ver. Y por cierto, nos tratan de maravilla, tienen que ir a tomar esa cena con nosotros. Excelente, José Luis es un clásico. Estábamos hablando de muchas cosas, ¿no? Estábamos ahí con pasión ya por saber qué le pasa al golf en España, pero recuerdo, en Estados Unidos están cerrando campos, en Inglaterra cierran campos. Van los maduritos y los niños, los de en medio dicen que no tienen tiempo, que ya irán en otro momento, que es un deporte para mayores. En España y en muchos otros países, en Latinoamérica o en Asia, hablan de elitismo. ¿Qué le pasa al golf? ¿Qué le está pasando al golf? Y en España es peor todavía, porque se han ganado nueve torneos, tenemos tres jugadores en la élite, venimos desde los tiempos de severianos ballesteros, a la Zabal y compañía, ganando y participando en la raíz. ¿Qué le pasa al golf? ¿Qué no arranca? ¿Qué le va para atrás? Yo creo que todavía tiene... La gente piensa que el golf sigue siendo para el banquero, el marqués, el duque, el gran empresario y ya está. Lo que yo me basaba muchas veces en mi programa de radio era abarcar y contar y decir que el golf lo puede jugar cualquiera, pero cualquier persona. Y no hay que ver incluso el tema económico, porque tú puedes jugar con unos palos de una marca blanca, de marcas blancas que hay muchas por ahí, y puedes jugar perfectamente. Los campos municipales, yo creo que también hay una parte de que no hay campos municipales. Aquí tenemos uno, de un pitch and pad, y la verdad es que tiene mucha gente, de hecho, y se va a jugar el campeonato del mundo individual. Ahí, en el pitch and pad. En Madrid hay el club, no me acuerdo cómo es, estuve hablando con Javier Romo, que Juan Carlos lo conoce, precisamente hay cinco... Y es compañero mío del colegio, fíjate si lo conozco bien. Y hablamos, precisamente en el estudiante del otro día, hay 50.000 personas dentro del club de los sin campos en Madrid. Tú fíjate, hablamos más de la quinta parte de todas las licencias federativas que hay en España. Espectacular. Tenemos tres clubes sin campo. Sí, aquí hay tres clubes sin campo. Está el 60 grados, el faro, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Sí, es uno de extranjeros, de Guidi. Exacto. Bueno, pues, ¿qué pasa? A lo que iba. En Alicante hay un campo, un pitch and pad creo que también, que es de un campo municipal. Bueno, faltan campos municipales. Publicos. Falta escuela, fomentar en las escuelas. Yo pongo un ejemplo. Yo estuve 15 años jugando hockey hierba. 15 años, ¿vale? Por eso tal vez estoy jugando ahora al hockey, al golf. Un palo, una bola, voy detrás, ¿vale? Pero a lo que voy es que actualmente los dos grandes equipos aquí en Gran Canaria, como es el Taburiente, el Club Hockey, Las Palmas, lo que es Las Palmas y tal, y después el Arieman, se siguen pasando y sacando cantera ¿en dónde? En las escuelas, en los colegios, en los institutos. Y siguen sacando cantera. Sí, sí. Ojo, porque los enganchan, porque les ponen los palos gratuitos, porque les ponen las bolas gratuitas y sus equipajes. Los pone la federación, ¿vale? Y van enganchando. Bueno, pues yo creo que el golf, si lo hacen ellos con un deporte tan desconocido, como es el hockey hierba, porque es un deporte realmente con muy poco federado. Sí, muy minoritario. Y hemos sido campeones olímpicos y campeones de Europa, masculino-femenino, ojo. Ambas, ambas categorías, sí. Bueno, ¿por qué no se hace lo mismo? Y aquí lo intentó Juan Carlos Valerón, Miguel Ángel Valerón, perdón, el hermano de Juan Carlos Valerón, que fue jugador de Las Palmas y del Deport. El que lesionó Chapi Ferrer. El que lesionó Chapi Ferrer, efectivamente. Bueno, pues lo está fomentando en varios colegios. Iba muy lentamente, ahora lo ha dejado una temporada y tal, pero en los colegios de la zona sur de Gran Canaria, yo me acuerdo que hubo una rueda de prensa, fui yo como para Par 4 en aquel momento, y para, creo que era también para Bajo Par Canarias, y le hicimos la entrevista, y fenomenal, y era cogiendo chavales de colegios y le ponían un palo y hacer sus primeros suines. No se está haciendo. Bueno, sí, en esto sí debo decir y encender una velita por la Federación Nacional, porque hay un proyecto, lleva el proyecto unos cuantos años, yo personalmente pienso que no se ha enfocado nada bien, se llama golpe en los colegios, se está retomando en algunos territoriales, con mayor o menor éxito, ¿vale? Y se va a retomar ahora aquí en Las Palmas, bueno, Las Palmas, en la territorial de Canarias. Tenemos nuevos gerentes, no sé si lo conoces, Juan Carlos, se llama Lucas Montaner. No. Estuvo con el Gambito, estuvo organizando el Gambito, fue pro del Real Fugador de Sevilla. Ah, vale, sí, sí, ya sé qué es. Ya sé qué es, sí. Vale, pues, hace dos semanas que ha tomado posesión del cargo, y una de sus prioridades es el golpe en los colegios. Yo personalmente, no voy a decir las ideas que yo tenía, pero sí creo que se enfocó desde un primer momento mal. Creo que se debería haber hecho algo muy parecido a lo que dice Chicho, lo que estaba haciendo Miguel Ángel Badelón. No se quiso invertir por abaratar costos todo lo que se debería haber invertido, y ahora hubiéramos tenido, de esto hace dos, tres años, y ahora hubiéramos tenido su fruto. También creo que los campos municipales, si ya no un campo de 18 hoyos grandes, sí, los Pichampas sí funcionan, y eso que no soy el mejor que está a favor de los Pichampas, pero sí reconozco que es una forma de acercarse muchísimo. Sí, yo creo que sí, sobre todo los niños, al principio es básico. A mí me lo parece. Algunas cosas se hacen, por ejemplo, la Federación de Aragón ha creado allí en Zaragoza Arcosur, que está muy bien, es municipal, y va a bastantes chavales. En la zona de Levante también se han creado cosas y tal, pero yo creo que es que hay un estigma con el golf, y es que parece como que un chaval en el colegio se tiene que esconder y no decir que juega el golf porque lo van a ver como algo raro. Sí, sí, la idea de que es pijo, de que es... Y en los tiempos que hemos pasado, que parece que había que demostrar todo lo contrario a tener cualquier deporte que pareciera de élite, los chavales se ocultaban casi, o tenían un entorno en el que ellos tenían amigos y jugaban todos y tal, o si no casi lo tenían que decir que no, el fútbol mata todo lo demás. Mata todo lo demás, pero bueno, el pádel lo está matando también, hay mucho jugador de golf que fuera el pádel, también el pádel es que está en cualquier casa a día de hoy, la construcción que se ha hecho en los últimos 10-15 años es con una pista de pádel, ni siquiera una de tenis, que también, pero generalmente ya es una pista de pádel. Sí, pero vamos a ver... Trump, Trump. Juan Carlos. Para que veas que, por ejemplo, el pádel que apareció de la canada antes, pues el squash era súper pico, súper élite, porque lo jugaba el presidente del gobierno y no sé qué, y sin embargo el pádel, fíjate, se ha hecho para cualquiera, o sea, juega a todo el mundo. Y es que... Parece que el que no juega al pádel es un bicho raro. Pero... Yo no juego. Yo lo dejé. Yo pasé por... Yo las rodillas no me dejaron. No, yo lo dejé por la lesión que tuve. Fuera. Pero sí es verdad que, por ejemplo, es curioso, el mantenimiento de una pista de pádel es muchísimo más económico. No es nada, nada comparado con otro tipo de deporte. No se puede comparar con el golf, ¿vale? Pero en unas pistas de pádel que te puede salir 30.000, de 30.000 a 35.000, montar la pista de pádel. Montas dos, juegan cuatro, y empiezas a venderlo, te puedo asegurar que lo amortices rápido. Entonces, claro, han habido aquí, aquí debajo, en el Club de la Calzada, muy cerca, donde habían no sé cuántas pistas de tenis. Ahora mismo, yo creo que hay unos 30 y tantos pistas de pádel. Es un disparate. Y está lleno. Todos los días. Es un disparate. No hay que federarse. El fin de semana es una locura. Lo juegas en casa. El tema de licencias y tal. Se quiso y se intentó con el tema de la federación y creo que ahí estaba Day Santana, jugador número uno español, de los número uno, perdón, dentro del Tour, ¿vale? Y estaban en eso, pero no sé cómo quedó. No tengo ni idea. Pero mucho más rentable. Entonces, al final te das cuenta de que al final no es adeptos, es rentabilidad. Totalmente. De hecho, ha habido empresas que tenían, o empresarios que tenían una nave grande y demás que no le ha ido bien el negocio y ha montado pistas de pádel cubierta. Es cierto, es cierto, es cierto. Las pistas de pádel cubierta son las antiguas empresas, efectivamente. Claro. Y se oye, pues aquí voy a montar una pista. Fíjate tú, una pista de tenis, juegan dos. Vale. ¿Cuánto vale? Pues mire, jugar aquí son, no sé, no sé, voy a poner 5 u 8 euros. Tierra batida, porque lo hay. Había pista de tierra batida en ese momento. Juegan dos. Una hora y media. Ganó 16 euros. Vale. Pero si tú pones una pista de pádel que dura, la pista de pádel de una partida te puede durar una hora, como media hora. Depende, la paliza que te puedan meter. Cuatro personas a cuatro euros y te puedo asegurar que media mañana han pasado no sé cuántos por ahí, mucho más rentabilidad. Y el mantenimiento no es nada. Nada, pero es un deporte muy fácil. Vamos, fácil. A ver, enseguida, enseguida puedes jugar a un nivel para divertirte, ¿no? Sí. Y el golf, yo creo que tiene también ese. Ese creo que puede ser uno de los problemas. Y yo pienso que el intentar sacar de rentabilidad al golf es bastante complicado en los inicios, ¿vale? Si se quiere montar a las escuelas municipales. Tiene que ir por otros caminos. Y después lo que dice Juan Carlos tiene razón. El proceso de aprendizaje es muchísimo mayor a la hora de salir al campo. Y si eso sumamos... Que realmente esté en la cancha es bastante más complejo. Sí. Y eso, sin quererlo, termina siendo un freno, ¿vale? Sí, si hay gente que se aburre porque no acaba de arrancar. No arranca, efectivamente. Y luego parece que también te da como... hay gente que le da vergüenza que lo vean que es malo o mala. No sé, un poco... Todo junto, pues quizá... Y hay otro detalle. Y lo estábamos hablando hace poco en el programa. ¿Y si de 18 años hoyos lo rebajamos a tantos hoyos? Sí, es verdad. Porque, claro, jugar 18 hoyos en un campo grande te puede durar cuatro horas, cuatro horas y media. Si es un torneo seis horas, cinco horas... Seis horas y media estuve yo en el último. La gente... Porque había una cola una hora y media en 7 y 18 hoyos en el Pitch and Pad. Hay que jodgar los torneos. La familia me voy, me esperan, el trabajo, el otro, el de la moto, en una hora y media líquido. Pero en el campo grande no. Darme un segundito. Hay que jodgar torneos de nueve hoyos, está claro. Nueve hoyos estaría muy bien. Darme un segundito que si quiere usted encontrar una nave para poner pistas de pádel o si quiere un terrenito para poner un campo de golf, llame a Centuri 21. Centuri 21 le va a dar ese servicio, ese servicio, pero también si necesita un piso, un chalé, una urbanización entera si fuera necesario que todavía quedan y muchas en España para ello, llámenlo y les van a atender maravillosamente. Y en especial hoy Centuri 21 Antilla va a estar con ustedes, van a tener una consulta gratuita, van a resolverle todos sus problemas y seguro que merece la pena. Atentos al consejo que van a oír ahora donde van a tener el teléfono y el número de correo así como la página web y seguro que les merece la pena. Y volvemos ya, Octavio, ya, no te preocupes, ya mismo estamos de vuelta. Chao, chao, ya, ya mismo, volvemos, chao. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y estábamos oyendo los estupendos consejos. Les recuerdo que la revista Soy Golfista colombiana ahí está, sale la semana que viene. Curiosamente yo he escrito un artículo que se llama ¿Qué le pasa al golf? No al español. Y precisamente reflexionaba sobre lo mismo que estábamos reflexionando hoy porque me sorprende, ¿no? Me sorprende. Pero a mí me ha sorprendido también mucho Juan Carlos que hablaba de que tenía muy buenas chicas dentro de de las personas que utilizaban su ropa dentro del mundo profesional que seguramente también tendrás estupendos que llegarás acuerdos con ellos en el tema profesional con chicos pero cuéntanos un poco el proyecto hacia dónde te estás dirigiendo llevas ya años con esta historia. Sí, hombre a ver nuestro mercado lógicamente más fuerte es aquí en España aunque ahora hace muy poco tiempo dos meses hemos firmado un acuerdo de distribución con Francia con una empresa que se van a encargar ellos de distribuir la marca en todo el territorio francés hace cuestión de un mes hemos firmado también otro acuerdo para Austria y Alemania con otra empresa que también van a empezar a moverlo allí muy bien bien Portugal lo estamos tocando nosotros y estamos pues ahora también intentando entrar en Sudamérica yo he estado yo he estado hace poco en Panamá viendo el tema para hacer un estudio para allí para moverlo en aquella zona y bueno ha habido contacto con Argentina con Colombia y demás y estamos ahí a ver si fluctifica todo todo lo que hay entre manos estoy seguro que tienes mercado yo conozco bien todo aquello he estado 15 años viviendo por allí y tengo doble nacionalidad colombiana y en Colombia hay hueco y en Argentina mucho más y en México también hay mucho sí a ver lo importante a ver lo difícil es nosotros fabricamos aquí todo en España los costes de fabricación pues son más elevados lógicamente que el que lo fabrica fuera porque es así desgraciadamente entonces el costo pues solamente nos queda que penalizar nuestros márgenes para poder ser competitivos los tejidos con los que trabajamos son de última generación la confección en España es fantástica y el tema es ese que las marcas pues trabajan fabrican en Asia y los costos de producción son mínimos entonces es nuestra nuestra pelea es nuestro caballo de batalla pero yo apuesto por fabricación nacional 100% no quiero tocar eso y es un poco el tema ¿no? La calidad se nota también la calidad se nota todo la calidad los controles los tiempos de ejecución nosotros lo controlamos todo muy rápidamente no tenemos una época o sea podemos hacer polos jerseys o lo que sea en cualquier época del año muy importante ahora estamos trabajando una línea de cortavientos ligeros y no tan ligeros con térmicos y muy livianos con multitud de posibilidades de colores que eso no lo va a tener absolutamente nadie hemos lanzado para de cara a primavera una gama de pantalón y bermuda que va a ser lo más ligero y transpirable que haya quizá en el mercado y llevo tiempo con el estudio de esto y ya hemos conseguido productos fantásticos es importante para los que nos oyen que casi toda la ropa casi todo el textil que tienes es para golpistas y deportistas yo que lo uso y uso mucha ropa técnica también me dedico y me gusta mucho el ciclismo y sé lo que es la ropa técnica y los costos que tiene el I más D que hay detrás es importantísimo porque no es nada sencillo hacer una prenda que sea ligera que sea transpirable o sea el olor corporal es bastante desagradable tener algo que te lo expulse y que la prenda siga igual eso es una de las partes importantísimas ¿vale? y otro muy importante que la gente no está en ello es el sol ¿vale? una buena prenda técnica no deja pasar los rayos ultravioletas ¿vale? nosotros trabajamos a nivel de cuidado con las compras en China con el material que se vende en las páginas web de China hay mucho cáncer rondando en la parte alta de la espalda y hombro no, no es en serio es verdad es verdad es importante lo que dice es y hay que pagarlo sí lo que dice es vital nosotros trabajamos el tejido que utilizamos para Apolo es un tejido bioactivo es un tejido bioactivo que está hecho con iones de plata en los filamentos del tejido esto que produce que elimina las bacterias del mal olor o sea no llega a producir mal olor con lo cual no tienes infecciones no tienes infecciones en 4 o 5 horas sudando no se te crean los cetones no hay infecciones de la piel es importante tanto en el polo de verano como en el polo térmico que utilizamos en invierno luego a nivel a nivel de transpiración es muy buena y el UPF es más 50 que es lo máximo que hay que eso es muy importante lo que ha dicho para el tema de ojo con los rayos solares que cada vez hay que tenerlo más en cuenta porque es muy importante la protección solar es vital son muchas horas al sol y todo esto hay que tenerlo muy 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 en cuenta hay que decirle hay que decirle a los jugadores que cuando estás expuesto en países que pega mucho el sur de España sur de península vale que lo sufre mucho nosotros lo sufre mucho en Sudamérica que está constantemente dando el sol es importante no compren desde aquí lo digo no compren material chino eso es basura claro hay muchísimos problemas con ese tipo de vestimentas entonces amplíen un poco el presupuesto y merece la pena porque encima las prendas son duraderas por salud claro no es una prenda una prenda de este estilo te puede durar muchísimo tiempo está muy bien hecha los polos los polos técnicos o bueno los polos las chaquetas cortadas en todo esto son prácticamente ternos o sea son productos que duran muchísimo además no sufren con los lavados nosotros los polos o sea los lavas no necesitan plancha que también es muy importante yo tengo un par de ellos tuyo que no necesitan plancha efectivamente que también es muy importante ahora la gama de cortavientos hemos sacado unas chaquetas que pesan 120 gramos son tejidos tricapa con una transpiración muy muy buena con una columna de agua de 8000 que está muy muy bien suficiente para para bastante agua entonces a ver nuestra apuesta es sobre todo por lo que ha dicho también la investigación trabajar los mejores tejidos posibles cuanto más ligero mejor porque hoy día tienes que ir a tejidos muy muy ligeros para que tú tengas la sensación de no llevar imagínate que en invierno en invierno eres una cebolla te tienes que poner una camiseta térmica un polo un jersey y el chubasquero cortavientos que a veces funcionan de las dos formas tanto con el chubasquero como cortavientos un buen chubasquero que pese poco que repela el agua como dice él es importantísimo y sobre todo que no pese 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 haga su función de abrigo es que ella fiesta que el tema de los pantalones de agua o sea el traje de agua tiene que caer una del cristo para ponértelo porque es que es incomodísimo es incomodo sí siempre es incomodísimo al final estás buscando una prenda ligera arriba ¿vale? que sea bueno porque te evite el agua que te mojes pero que sea ligero para jugar y es lo que está diciendo él ligero, elástico hoy día antes era difícil conseguir tejidos con membrana que tuvieran elasticidad porque la propia la propia membrana al tener elasticidad pues parece que entraba al agua todo se ha conseguido se han conseguido tejidos fantásticos súper ligeros con tejidos de tres capas elásticos y te permiten una total movilidad o sea y hoy día existen maravillas en esto y nosotros no somos precisamente además caros que también es importante que hay que tenerlo presente siempre no tener un precio muy muy caro en cortavientos que normalmente son caros oye que cama hay pantalones polos todo hay pantalón térmico hay un pantalón que son tres en uno que llamamos que es un tiene un micropolar interior son tres capas repele el agua lleva membrana interior y además es térmico y luego la parte de arriba trabajamos dos versiones una las dos son muy muy ligeras lo que pasa que una es muy liviana es para entretiempo para canarias por ejemplo es muy muy ligerita tres capas y la otra también es ligera pero lleva micropolar interior es decir aparte se ligera abriga o sea térmica agua y viento las tres perfecto bueno es nuestro nuestra apuesta nuestra apuesta es por ahí por el desarrollo y competir sobre todo pues eso son buenos tejidos diseños atractivos colores atractivos poder hacer prácticamente cualquier cantidad o sea ahora estamos haciendo cortamientos de flores o de camuflaje o de cualquier cosa con cantidades pequeñas o sea que se puede trabajar con cantidades pequeñas que es muy importante página web sí poloswing.es ahí hay un poco de todo ahí se puede ver todo yo llevo un rato yo llevo un rato viéndola la verdad que está genial además está muy bien muy tiene una buena guía se puede decir muy orientativa es muy fácil y después bueno yo estaba lo que estaba viendo era me ha llamado mucho la atención las pulseras me encantan a mí me gusta ya las pulseras ya te mandaremos una pues la verdad es que está genial y aparte bueno todo lo que son los accesorios porque estoy viendo que sí moda de hombre moda de mujer pero también ustedes han querido un poco más abarcar el tema ¿no? Juan Carlos más irte a bueno pues cintos bolsos portatarjetas veo pulseras llaveros cuéntanos cómo fue eso ahora lanzamos calcetines gorros gorras una serie de cosas para ampliar un poco la gama poco a poco vamos ampliando la gama bueno el tema de los complementos como las pulseras no tiene nada que ver con el golf es un algo que se vende pues no mejora el swing no mejora nada más que es de no son pulseras especiales ¿no? nada son pulseras bonitas solo yo tengo algunas ya te digo fíjate ese estilo ese estilo mira diseños de hoy ah muy bien pues mira eso está genial genial eso está genial pero bueno hay una gama muy muy bonita y gustan mucho la verdad que sí que gustan mucho las hacemos nosotros o sea que son todas hechas a mano y y además muy marineras ¿verdad? sí son cordón marineros están hechas con cuero trenzado y con cordón marinero exacto están muy en tendencia ya te lo digo sí, sí está claro se venden bien oye hay gama de chicos y hay gama de chicas y Octavio estaba diciendo que se le dejara unos minutitos así al final que es lo que le estoy dejando yo lo tengo y ya está con menos tengo bueno comentar va sobrado Octavio ya lo comentamos en programas aquí ya lo sacamos que se había estado probando palos calovies sí y efectivamente no sé si han firmado un contrato pero se le ha visto muy contento en este torneo último jugando con material calovies vale de hecho lo declaró que estaba muy cómodo que lo amparó salía una sorpresa con el material o sea que muy pronto veremos a Sergio jugando ya con calovies seguramente vale oye y a Jenny bueno Jenny está pendiente de eso voy a hablar un poco del circuito del de European Tour sobre todo no me voy a meter en el tema de los torneos pero sí en el tema de la escuela vale tenemos unas cuantas españolas se ha jugado la semana anterior del 16 al 19 la play clasificación concretamente la A y han pasado 25 donde están unas cuantas españolas pero no han pasado voy a nombrar las que han pasado Camila Herber ha pasado en el puesto cuarto Pity Martínez Bernal Pity la conozco sí y hasta ahí nada más todas españolas han pasado en las 25 primeras que pasan a la final y luego queda el día 6 que hay unas cuantas españolas ya nos nombramos el otro día el día 6 al día 9 de diciembre se juega la otra clasificación que hay que es la B que supongo que pasarán 25 también que se unirán ahí tenemos a nuestra Jenny y a unas cuantas a la final directamente a la gran final vale que espero otra vez si me salta que ahí las tenemos a todas ahí tenemos a Silvio Añón a Silvio Añón a Natasha Fair Elia Fork esta no las conozco a nuestra Jenny eso es el día 25 no, no, no esto es ya el mes que viene no, bueno a mitad de mes el día 16 del 12 al día 20 vale serán 4 días la final justo antes de las elecciones catalanas el día 6 es la la reclacificación vale esto es Marruecos esto es Marruecos todas las las 3 últimas se hacen en Marruecos como el año pasado y se llevan ya siendo no cuantos años Noemi Jiménez sigo con la lista de españolas que ya están en la final María Parra Mireia Prat María Palacios el apellido no me va a nombrarlo y hasta ahí esas son las españolas que están ya en la final más que imagino las que nombré antes del otro grupo Sí Muy bien Bueno oye pues ahí Tenemos que como siempre desearle el mejor futuro al Ladies European Tour que no lo está pasando nada bien vamos a ver en qué acaba todo esto y cómo empieza la temporada y con cuantos torneos Pero eso será ya la semana que viene que como estás hablando tú te ya comento este tema para que te empades conmigo Dos minutos No, no tienes dos minutos estamos pasados estamos en 15 y luego hemos parado de hablar hemos hecho en vez de 10 10 10 15 15 15 Lo mismo te digo Ya os digo que seguramente en febrero iré por Gran Canaria Genial Ya estuvimos el año pasado estamos dentro de la asociación de compras de UCA Golf y vamos allí a hacer una presentación a los campos con lo cual solemos ir a vecindario al hotel Ah, vale Así que por ahí estaremos seguramente tres días yo creo que será Vale Pídele el número correcto Sí, yo te lo mando Nos das un toque y ahí estaremos y te echamos una mano lo que podamos ¿Vale? De todas maneras si has quedado contento Llevaré las pulseras y satisfecho con el tema pues nos gustaría contar contigo antes de febrero en algún otro momento e incluso yo creo que podríamos animarnos y hablar también con Arbizu y podemos hablar un poco de materiales y de... Estamos en una época ya en que la temporada va cayendo y yo creo que hay que hablar de todo eso ¿No? Si os parece ¿Vale? Sí Pues nada despediros daros mis mayores gracias de que hayáis estado los tres de que se estáis tan simpáticos y agradables con la audiencia y los contenidos que Octavio me odie por cortarle la palabra es algo que tendré que llevar a lo largo de mi vida como un peso adicional Pero es que no podemos nunca hablar de todo y no nos queda más remedio pero así luego al programa próximo se habla ¿No? Se habla Las chicas no dan muchas alegrías al gol las chicas ¿No? Sí Sí, muchas muchas Eso es verdad No están nada reconocidas Eso es verdad Hay muchas ocasiones por culpa de ellas también Ahí está la labor de Doty que hace una grandísima labor y esto hay que Marta Figuera Sí, la quieren mucho Sí La quieren mucho Pues sí la verdad es que sí Despediros Daros las gracias digo dar las gracias a señoras y señores que nos están oyendo en un número espectacular y que les agradezco siempre y mañana estaré de nuevo con ustedes esta vez desde desde el estudiante el estudiante y el restaurante José Luis Cuidaros amigos Gracias Juan Carlos Gracias Octavio Gracias Chicho Señoras, señoras Hasta el programa próximo Chao, chao Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es Así como coaching golf punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad o dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también en la web juego-interior punto es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes es todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares